Nuestra señora leita a ti, de belleza incomparada, en un mundo inigualdad, todo oscureza y piedad, en su trocoza y bondad, en su imagen hay un sol, e ilumina tu estendor hacia la eternidad. Hasta a ti le da igualdad, y mi falta es en misión, y yo vivía feliz, y perdida, y perdón, una promesa ofrecí, y respete fervientemente, como un hijo creyente, de sus tantas deliciosos. Madre y reina de mi corriente, mis cegarias lleve hasta ti, eres por siempre venerada, virgencita del casil. Oh virgencita, grita a ti, un suelo de feria, que cruzando los caminos, van rezando sin cesar, en su hogar, en sus vidas, o en la especial alzar, que veneran siempre igual, por la tierra de Gofriú, hasta ti le da igualdad, y respete fervientemente, y respete fervientemente, como un hijo creyente, en su santa religión.